Katherine Knight, conocida como la asesina australiana más infame, es recordada por el horrendo asesinato de su pareja en el año 2000. Knight nació en el año 1955 en Tenterfield, Nueva Gales del Sur, Australia. Fue criada en un hogar difuncional y violento. Desde temprana edad, sufrió abuso físico y sexual a manos de varios miembros de su familia, incluyendo a su padre. Knight tuvo una vida tumultuosa desde el principio. Se casó por primera vez a los 16 años con un hombre con el que tuvo dos hijos, pero el matrimonio fue tumultuoso y violento, y finalmente se divorciaron. Knight se casó y divorció tres veces más, y tuvo varias relaciones intermitentes con hombres violentos y abusivos. En el año 2000, Knight comenzó una relación con John Price, un trabajador de la industria ganadera. Price había sido advertido por amigos y familiares sobre la peligrosidad de Knight, pero decidió ignorar las advertencias. La relación fue marcada por la violencia y los celos enfermizos de Knight, y Price finalmente decidió poner fin a la relación y pedirle que se mudara de su casa. El 29 de febrero del 2000, Knight mató a Price en su casa de Aberdeen, Nueva Gales del Sur. Lo apuñaló repetidamente con un cuchillo de carnicero, y luego lo desoyó y colgó su piel en un gancho de carne en la pared. También cocinó partes de su cuerpo y planeaba servirlos como comida a los hijos de Price. Knight fue arrestada y condenada por asesinato en primer grado en el 2001. Fue la primera mujer en Australia en recibir una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Catherine Knight es recordado como uno de los más horribles y violentos en la historia de Australia. Su vida tumultuosa y el abuso que sufrió como niña y joven han sido citados como posibles factores contribuyentes en su comportamiento violento. A pesar de su trágico final, la historia de Catherine Knight sigue siendo una advertencia sobre la importancia de prestar atención a las señales de peligro en las relaciones y tomar medidas para protegerse de la violencia doméstica. Si sos víctima o sabes de alguien que la esté pasando mal, no lo dudes y denuncia el hecho, ya que no hacer nada te hace cómplice de una posible desgracia. No dudes en comunicarte con las autoridades más cercanas a tu domicilio. Y por otro lado, sígueme en mi canal de YouTube para más contenidos.